¡Suscríbete al canal! ¿Por qué son tus ahorros? Elige AFP Hábitat y Santo Tomás, adscritos a la gratuidad 2022. Presentamos Tele 13 Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tele 13. Vamos a comenzar con los tiras y aflojas que continúan en la tramitación del polémico cuarto retiro del 10%. Ahora la tensión se instaló en la oposición cuyos votos son claves para aprobar este proyecto. El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, anunció que los diputados de su sector van a proponer pagar impuestos por el nuevo retiro. Y esto fue criticado por el Partido Comunista y los del nuevo pacto social que emplazaron al candidato a evitar la letra chica. Así suena la calidad con gratuidad en Santo Tomás. Ahora nuestra universidad, instituto profesional y centro de formación técnica están adscritos a la gratuidad. Santo Tomás, tú puedes. Contrata tu seguro viaje por Chile en santander.cl Y siéntete protegido todo el camino con estas asistencias y muchas más. Porque lo lindo de Chile se disfruta más cuando viajas seguro. Santander Seguros. Ya, uno más, uno más. ¿Cómo dices, Laura? No, no, no. Un ratito más para que elijamos a la delegada de curso. Tenerlo todo es simple. Contrata Fibra Wi-Fi Total. Vas en TelTV y HBO Max en entel.cl Y accede a contenido exclusivo de HBO Max desde $26,990 pesos al mes. Y con velocidad que llega a lugares de tu casa que otros no. En septiembre, los Genials disfrutamos de todos los beneficios de nuestra CMR. Aprovecha y pide hoy tu superavance con 30,000 CMR puntos para canjearlos por lo que quieras. Girando desde 4 millones de pesos en 48 cuotas o más. Hazlo desde tu app Banco Falabella o en BancoFalabella.cl. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Cuando los pacientes toman algo frío, generalmente el dolor se expresa al interior del diente. Es un dolor corto muy desagradable. La sensibilidad dental no se te va a pasar. Debes manejarla de alguna manera. Yo recomiendo a mis pacientes Sensodyne. Prueba el cepillo Sensodyne. Especialmente diseñado para personas con dientes sensibles. Duplicamos nuestra garantía para duplicar tu confianza. Parlante Karaoke a $24,990 cada uno. Soy Mac. Hoy, en el primer capítulo de los 2000, yo recuerdo ese 26 de mayo como uno de los días más felices de mi vida. Matrimonios Estelares. Llegó el momento de este matrimonio con revista exclusiva, canal de televisión exclusivo, radio exclusivo. Un regreso que sorprendió a Chile. Fue un minuto bastante emotivo. ¿Qué sensación le dejan estas imágenes? Me da la pena por el país. Y una caída que impactó al mundo. En una mañana dramática. Mira, mira, mira. Y es otro avión. Y es la Torre del Lago. Los 2000, un zapping al pasado con Tonka Tomisic y Emilio Sutherland. Estreno hoy, después de Teletrice Central, por el 13. Phantom, the new fragrance for men by Paco Rabanne. Phantom, the new fragrance for men by Paco Rabanne. Desde acá puedes ver películas, chatear o comprar. En falabela y falabela.com. Puedes contratar un plan así de fácil. Encuentra todos los equipos de todas las compañías. Samsung Galaxy A21s a cero peso. Contratando un plan Movistar de 15,990 pesos con tu CMR. Encuéntralo en Falabela. Kino trae 3,050 millones. ¡Juégalo en Kino.cl! ¿Usas prótesis dental? Prueba el nuevo Ultracorega Máximo Sellado. Que tiene un nuevo dosificador de precisión. Y bloquea hasta 5 veces más el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Vuelve a disfrutar de las comidas que te gustan. ¡Pruébalo! Tarjeta digital Sencosud Scotiabank. Digitalmente simple. Obtela en minutos y compra lo que quieras. En pocos pasos. 100% digital. Aprovecha exclusivos descuentos y compra online al instante. Pídela en nuestra app o en tarjetasencosud.cl. Tarjeta Sencosud Scotiabank. Digitalmente simple. Aquí hay una buena señal. La vida no es como la pintan. Es como la vives. Vive la vida como tú quieras. Pero vívela. Ven a conocer la nueva temporada en falabela y falabela.com. Cine 13. Grandes eventos especial. Las cintas perdidas del 11 de septiembre. A continuación. Vuelo 93. Este viernes. Después de Tele 13. Por el 13. Ahorra para disfrutar. Ahorra para tu pensión. Ahorra para descubrir. Ahorra para tus sueños. Ahorra para crecer. Ahorra para tu futuro. Ahorra para ti. Porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB. Y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. AFP Habitat. Está presentando Tele 13 Central. Seguimos ahora con noticias internacionales. Siempre han sido los más fieles seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Pero ahora se transformaron en un dolor de cabeza. Estamos hablando de cientos de camioneros que se tomaron las principales carreteras. Y lo hicieron en apoyo al mandatario en su disputa con el Poder Judicial. Que lo investiga por difundir información falsa. Pero terminaron amenazando al país con desabastecimiento. Por ahora la Unión Europea planea reforzar el apoyo económico a los países fronterizos a Afganistán. Y evitar así una ola ilegal de migraciones hacia el viejo continente. La cual podría poner en riesgo la vida de los migrantes afganos. Desde Roma, para Tele 13, Mariana Díaz. Entel está presentando Tele 13 Central. Aquí hay una buena señal. Díganos ilusos, ingenuos, digan lo que quieran. Porque si ayer nos vieron juntos levantando copas. Hoy nos verán juntos levantando algo mucho más grande a este equipo. Porque más importante que la tabla, la cancha y el rival es que seguiremos creyendo. Unidos, incondicionales, digan lo que digan. Santander, incondicional auspiciador de todas las rojas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien. Aquí hay una buena señal. De todas partes del mundo. ¿De qué parte es Venezuela? Valencia. Aragua. Caracas. ¿De qué común es Chile? La Pistana. San Ramón. En todos los idiomas. Yo falo portugués, no sé si usted fala. Dispuestos a pasarlo bien. Y con un tremendo animador. Rubio, pero no Gil. O sea, el mejor concurso para disfrutar septiembre. ¿Qué dice Chile? Familias en juego. De lunes a viernes. A las 19.35 horas por el 13. Who will you make happy today? La vie est belle, soleil cristal. The new fragrance, Lancôme. Felicidad, 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 felicidad. Pide tu tarjeta Smart y úsala como quieras. Pídela y regístrate en BancoEstado.cl. BancoEstado JetSmart. Déjame que se llame. Con mis llegas y minutos libres. Sí, porque los Red Days están de vuelta. Desde el 9 hasta el 15 de septiembre. Aprovecha. Llegas y minutos libres para siempre a solo 9.990 pesos. Seamos claros. En un mundo que cambia rápidamente, el futuro pertenece a quienes puedan redefinirlo. Con integridad, creatividad, con innovaciones inteligentes. Para alcanzar una minería sustentable, más segura y de mayor precisión. Reduciendo nuestra huella ambiental y utilizando cada vez menos agua y energía. Buscando mejores formas de extraer minerales y así seguir entregando las materias primas que el mundo necesita. Somos Anglo American. Y te invitamos a que juntos reimaginemos la minería para mejorar la vida de las personas. Desde acá puedes ver películas, chatear o comprar. En falabela y falabela.com Puedes contratar un plan así de fácil. Encuentra todos los equipos de todas las compañías. Motorola Moto G30. A cero peso contratando un plan WOM de 15,990 pesos con tu CMR. Encuéntralo en Falabela. Volver a disfrutar el camino es esencial. Con MasterCard y MuevoCopex, si eres nuevo usuario en la app, puedes ganar una increíble experiencia priceless al destino que elijas entre Isla de Pascua, Patagonia o San Pedro de Atacama. Descarga la app Muevo. Y si pagas con MasterCard débito o débito digital, tienes doble opción de ganar. Empieza algo que no tiene precio. Trabajé más de 10 años en minería. Decidí dedicarme a mi familia para estar con mis hijos, que son chiquititos. Y aunque son 3 años sin cotizar, estoy tranquila porque he visto que la platita está creciendo. Por cada peso que yo aporto, la FP casi lo ha duplicado. Ahora me informo porque quiero saber cómo está mi plata. En AFP Capital cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Conéctate a nuestros streamings y sigamos conversando. Los Genials tenemos los mejores descuentos. Todos los días de septiembre. Disfruta un 40% de descuentos sin tope en Dunkin, en locales, online y a través de Dunkin' App. Seleccionando tu CMR o débito Banco Falabella como medio de pago e ingresando los primeros 6 números de tu tarjeta como cupón de descuento. Aún no las tienes, pídela 100% online en BancoFalabella.cl ¡Nueva temporada 2021! ¡Lugares que habla! Lugares que hablan. Nueva temporada. Este sábado. Después de Tele 13 Central. Por el 13. Ser más socios que nunca es nuestro compromiso constante con todos los maestros y maestras. Con los productos y la calidad que necesitan. Siempre al mejor precio. Con servicios y una rapidez que valoren su tiempo. Y además, siempre ayudándolos a que puedan seguir creciendo. Porque más que solo trabajar juntos, somos más socios que nunca. Sodimac Constructor. Contrata tu seguro viaje por Chile en Santander.cl Y siéntete protegido todo el camino con estas asistencias y muchas más. Porque lo lindo de Chile se disfruta más cuando viajas seguro. Santander Seguros. La vida no es como la pintan. Es como la vives. La vida no es como la pintan. Es como la vives. Vive la vida como tú quieras. Pero vívela. Ven a conocer la nueva temporada en Falabella y falabella.com Falabella está presentando Tele 13 Central. Y seguimos con noticias del 18. Viña del Mar se está preparando para la masiva llegada de turistas para estas fiestas patrias. Durante el mes de septiembre habrá actividades en toda la ciudad jardín que incluyen juegos costumbristas en la avenida Perú y camiones con comida típica en el borde costero. 26% de rendimiento en clasificatorias. El de Chile. 37%. El de la era de Martín Lazarte contando incluso amistosos. Un triunfo por los puntos. El de La Roja en el camino a Qatar. Así, muchachos. A vencer en el 2026. Tan baratos los pasajes a Norteamérica. Sí, eso es lo bueno. Hay que colocarle más tecla a la calculadora. Y eso. Bueno, ya. Estamos. Estamos. Pabrito, muchas gracias. Nos vemos, Pudite. Chao, chao. Amigos, vamos a la pausa y volvemos. Sodimac está presentando Tele 13 Central. Un día le pregunté a mi viejo. ¿Qué es un maestro? Es quien hace realidad los sueños de los demás. Esa frase marcó mi vida. Porque aunque al principio no fue fácil, siempre tuvimos el apoyo del mejor socio. Mi padre no solo me enseñó mi profesión, me enseñó en quién confiar. Sodimac Constructora. Más socios que nunca. Solo hasta este domingo 12. Descuentos ultra rebajados desde 2.000 CMR puntos. Cajea descuentos en cerveza, vinos y además muchos productos con despacho gratis. Ingresa a cmr puntos.cl y descubre lo que necesitas para celebrar este 18. CMR puntos. ¡Grande ganador! Se acerca una nueva temporada de lugares que hablan. Donde seguiremos recorriendo Chile de norte a sur. Y en exclusiva, con la música del gran Ángel Parra. Nueva temporada 2021. ¡Lugares que hablan! Lugares que hablan. Nueva temporada. Gran estreno. Este sábado. Después de Tele 13 Central. Por el 13. Ya, uno más, uno más. ¿Cómo dices, Laura? No, no, no. Un ratito más para que elijamos a la delegada de curso. Tenerlo todo es simple. Contrata Fibra Wi-Fi Total. Vas en TelTV y HBO Max en entel.cl. Y accede a contenido exclusivo de HBO Max desde 26.990 pesos al mes. Y con velocidad que llega a lugares de tu casa que otros no. La vida no es como la pinta. Es como la vives. ¡Viva! ¡Viva! Vive la vida como tú quieras, pero vívela. Ven a conocer la nueva temporada en Falabella y falabella.com Algunos dicen que soy el ladrón más famoso del mundo. Y quizás lo soy. Porque todo lo que tengo, lo he robado. Todo. Menos mi vino favorito. Créeme, no le robarías al diablo. Porque queremos sacarte una sonrisa, te presentamos el primer seguro de salud gratis por un año de Seguros Falabella. Para todos, entre 18 a 64 años. Un seguro 100% online, sin compromisos, sin pagos ni exámenes. Actívalo gratis en segurosfalabella.com El secreto del experto son las carnes totus. Sobre costilla importado en la gran estancia. 5.990 pesos con CMR. Six packs, cerveza, botella, sol, 4x. 3.490 pesos con CMR. Porque entre totus podemos hacerlo todo. Estás contratada. Pocas frases dan tanta felicidad y tranquilidad al mismo tiempo. Son frases como esa las que suman un paso adelante en nuestra recuperación. Por eso estamos trabajando, para que muchos más la escuchen. Hija, ¿cómo te fue? ¿Celebré? Con el IFE laboral, la alegría es doble. Porque si tienes nuevo empleo formal, también puedes acceder al IFE laboral que suma hasta 250.000 pesos a tu sueldo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Cuando los pacientes toman algo frío, generalmente el dolor se expresa al interior del diente. Es un dolor corto, muy desagradable. La sensibilidad dental no se te va a pasar. Debes manejarla de alguna manera. Yo recomiendo a mis pacientes Sensodyne. Prueba el cepillo Sensodyne. Especialmente diseñado para personas con dientes sensibles. En Totus todos los días son 18. Por eso este 18 los dieciocheros podrán pagar con CMR puntos más pesos en Totus. Free Pack. Bebidas gaseosas, variedades 3 litros. 2.000 CMR puntos más 500 pesos. Papas fritas, corte liso o americano. 400 gramos, 500 CMR puntos más 490 pesos. Entre Totus podemos hacerlo todo. Los 2.000, un zapping al pasado. Estreno hoy, después de Tele 13 Central por el 13. Solo hasta este domingo 12. Descuentos ultra rebajados desde 2.000 CMR puntos. Cajea descuentos en cerveza, vinos y además muchos productos con despacho gratis. Ingresa a cmr puntos.cl y descubre lo que necesitas para celebrar este 18. CMR puntos. Aquí hay una buena señal. Arranca un nuevo 18 y nos llenamos de fonda. Oportunidad única. Parrillagas, 4 quemadores, 239.990 con tu CMR. Con de arado, 55 centímetros, 34.990 pesos. Mi nombre es Cristian Barahona, yo soy fundador de Raíz Nativo. Mi nombre es Trinidad Jove, fundadora de Magia y Cartón. Soy Jorge Valenzuela, tengo un emprendimiento de flores con amor. La iniciativa de Work Café de apoyar a emprendedoras es espectacular porque nos centré en una vitrina que para nosotros los emprendedores es muy difícil acceder. Me subieron las ventas como el 200%. Este proyecto se empezó a visualizar, mis productos se empezaron a vender mucho más. Es una vitrina excelente porque las redes sociales explotaron, las ventas también explotaron. Me encuentro una iniciativa muy, muy fabulosa porque ayuda a mucha gente. La mayoría de los emprendimientos quedan en el camino, entonces esta ayuda es algo muy necesario para las pequeñas empresas. En Emprendedores Work Café Santander queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a t13.cl slash emprendedores, inscribe tu negocio y participa por aparecer en Tele13 Central y en todas nuestras plataformas. Santander está presentando Tele13 Central. Y lo siguiente se relaciona con un panorama imperdible que comienza inmediatamente después de Tele13. Se trata de los 2000, un zapping al pasado. En este programa, conducido por Tonka Tomisic y Emilio Satterlán, usted podrá recordar aquellos hitos que dejaron huella en su primera década. Bueno y como está por comenzar, nosotros nos vamos. Así es, nos vamos rápidamente para dejarlos precisamente con este programa nuevo, los 2000, un zapping al pasado. O sea, súper entretenido. Que lo disfrute, muchas gracias, buenas noches. Vive la nueva temporada en Falabella. Santander, tu banco. Aquí hay una buena señal, Entel. Especial parrillas de Sodimac Home Center. Porque son tus ahorros, elige AFP Hábitat. Y Santo Tomás, adscritos a la gratuidad 2022. Hemos presentado Tele13 Central. Viña Tarapacá, enología sustentable. Vichín. La salud también está en la piel. Haz la corta y descarga fácil. Los Red Days de Claro están de vuelta. Descarga la app y sea un genio. Y Nescafé, granos de café tostados y molidos. Presentan... El Tiempo. Con mi smartphone nuevo. Sí, porque los Red Days están de vuelta. Desde el 9 hasta el 15 de septiembre. Aprovecha equipos, planes y accesorios con hasta un 50% de descuento. Seamos claro. ¿Qué es un preciazo? Son precios bajos. Preciazos. Precios bajos. Todos los días. Todo el año. Pax Cerveza Lager Botella 24 unidades Corona. 15,790 pesos. Queso mantecoso laminado totus. 3,690 pesos. Porque entre totus podemos hacerlo todo. En Viña Tarapacá tenemos un compromiso con nuestro hogar. Un plan de biodiversidad para conservar las especies nativas, recuperar el ecosistema y lograr un balance natural en los viñedos. Así te brindamos vinos de calidad inigualable. Viña Tarapacá. Construyendo el legado de una enología sustentable. Cambiaste el viaje a la oficina por el viaje a tu sofá. No ir al gimnasio por tener el tuyo. Y los after office por los after home office. Cambiar es avanzar. Estás listo para un Toyota híbrido. Disfruta de una amplia línea de vehículos híbridos de bajo consumo con la última tecnología que se adaptan a ti. Toyota Hybrid. Ready for change. Descubre una nueva forma de moverte. Descarga Quinto. Y disfruta el Toyota híbrido que quieras. En TOTUS todos los días son 18. Y los preciazos apañan a todos los dieciocheros. Como lo bueno para el salud. Pax Cerveza Lager Botella 24 unidades Royal Guard. 12.490 pesos. Pax Cerveza Rústica 12 unidades Toro Bayo Kunzman. 11.990 pesos con todo medio de pago. Entre TOTUS podemos hacerlo todo. Déjame que te llame. Con mis llegas y minutos libres. Sí, porque los Red Days están de vuelta. Desde el 9 hasta el 15 de septiembre. Aprovecha. Llegas y minutos libres para siempre a solo 9.990 pesos. Seamos claro. Arranca un nuevo 18 y nos llenamos de fonda. Oportunidad única. Parrilla gas, 4 quemadores, 239.990 con tu CMR. Coderado, 55 centímetros, 34.990 pesos. Los Genials pusimos de moda el costo cero. Porque tenemos costo cero en mantención en nuestra cuenta corriente. Costo cero por transferencias. También por consultas y giros en cajeros de Chile y el extranjero. Y las compras internacionales también tienen costo cero en comisión. Descarga la app, hazte cliente y únete al Banco de los Genials. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. El tiempo es relativo porque se puede medir en reencuentros. En rituales que hacen grande la amistad. En pequeños momentos que duran para siempre. Dediquemos más tiempo a los momentos que importan. Nuevos Nescafé fina selección. Granos de café tostados y molidos. Más tiempo para elegir los mejores granos Colombia y Altarrica. Más tiempo para preparar un gran café. Nescafé, de Nestlé. En Sodimac todos los días el precio bajo de tu compra está garantizado. Pero yo encontré esta puerta más barata en otro lado. Para eso existe nuestra garantía. Acerca del mesón de servicio al cliente o en Sodimac.com. No solo te igualamos el precio que nos mostraste. Además te daremos un 20% de descuento al comprarlo. ¿Ah? ¿No era un 10? Duplicamos nuestra garantía para duplicar tu confianza. Sodimac. Con la edad la producción de colágeno disminuye en un 75%. Actúa ahora. Lifactive Collagen Specialist. Fórmula hipoalergénica. Con péptidos anti-edad. Corrige los signos de la pérdida de colágeno. Tonicidad. Arrugas. Lifactive Collagen Specialist. Vichy. Número uno recomendada por dermatólogos en anti-edad. La salud también está en la piel. ¡Alexis! En un segundo, ese penal nos cambió para siempre. Vibramos como nunca. Algunos en nuestras casas, otros en las calles y muchos donde la suerte quiso. Y todo lo que sentimos ese día histórico es algo que estas clasificatorias queremos volver a repetir. Descarga y sigue estas clasificatorias en vivo por Claro Video. La app oficial de La Roja. Estés donde estés. Para todos y sin costo. Claro. Auspiciador oficial de La Roja. En Totus, todos los días son 18. Y en el barrio todos somos diciocheros. Están los expertos en carne. Los buenazos para las verduras. Por eso este 18, entre Totus, apañamos a todos los diciocheros. Entre Totus, podemos hacerlo todo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien generoso fue el termómetro del Gran Santiago este jueves. Si bien temprano hizo frío, uno apenas, la mínima, pudo a huel. Luego a las 4 y media de la tarde llegamos a los 25. Esto con mucho sol, una que otra nube despertina. En septiembre los Red Days están de vuelta. Encuentra equipos, planes y accesorios con hasta un 50% de descuento solo. Desde el 9 al 15 de septiembre. Sorpréndete con todas las ofertas en clarochile.cl slash Red Days. Seamos claros. Camarones y Guara sin novedades. Continuarán nubosas este viernes con máximas en torno a los 17. Pampa y Altiplano despejados. Mejillones abrirá antes de las 12. No así huasco que apenas verá el sol. Tongoy, La Serena, parciales. 7 a 21 las extremas de Quillapel. ¿Sabías que tu piel pierde ácido hialurónico diariamente? Recarga el 100% de esta pérdida con el nuevo Serum para Rostro y Ojos de Vichy. Lifactif a Epidermic Filler. Vichy, número 1, recomendada por dermatólogos en anti-edad. Parcial la madrugada porteña, pero se anulará rápidamente y con aire fresquito. 15 grados, 13 la máxima en Pichilemu. La nubosidad de San Felipe, Santa Cruz aumentará con el correr de las horas. Desde Molina, Chillán, Viejo, Cielo, mayormente gris. Descarga fácil, pide todo de Totus, Sodimac y Falabella y recíbelo en tu puerta en pocos minutos. Además, aprovecha el despacho gratis por compras sobre 19.990 pagando con tu CMR. Fácil, ¿lo quieres fácil? Lo tienes fácil. El cielo penquista cubierto, nubladas las comunas de Padre Las Casas, Payaco, Río Bueno, sumando bancos de neblina matinal. Para la región de Los Lagos, así es, precipitaciones. Entrada a la tarde llegarán a Osorno y buena parte del día lloverá en la isla grande de Chiloé, 12. La máxima de Chonchi. Los Genials, tenemos increíbles beneficios. Abre tu cuenta corriente Banco Falabella en pocos pasos y 100% online. Descarga la app Banco Falabella. Hazte cliente y disfruta de imperdibles beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Jornada de chubascos para Billo Higgins, también para Tortelenco y hay que se presentarán después de almuerzo a ratos intensos y con solo 8 grados. Agua nieve en Torres del Paine, también en Puerto Williams. Volverá el viento a Punta Arenas, logrando rachas de 60 kilómetros por hora junto a cielos nubosos y lindas ventanas de sol. Viña Tarapacá presenta su Master Plan de Biodiversidad. Un plan desarrollado en el ámbito de la viticultura sustentable y la biodiversidad en el corazón del Valle del Maipo. Descubre más sobre el compromiso de Viña Tarapacá en legado. Tarapacá.cl Niebla y nevadas débiles sobre Villa Las Estrellas. Rapanu y el archipiélago de Juan Fernández esperan precipitaciones y viento de hasta 50 kilómetros por hora. Vaya esa música. Bueno, no llegaremos a 25 grados mañana viernes en Santiago, pero igual será un día agradable, tibiecito. 5 y 21 las extremas, poca nubosidad temprano, mucha al anochecer. El sábado totalmente nublado, a la espera de chubascos desde el atardecer. Y sí, precipitaciones trae el domingo de distinta intensidad y apenas 13 grados como máxima. Y hasta las primeras horas del lunes se prevén algunos chubascos. Agua sin duda. Bienvenida porque tenemos un déficit importante del 67%. Oye, ¿qué está pasando? Parece que estuviéramos en el 2000. Así es, Carolita. Estamos en el túnel del tiempo y usted está igual. Así justamente lucía en la escenografía del pronóstico del tiempo en el año 2000, cuando en Chile y el mundo ocurrían hechos que nos marcarían para siempre. Revivamos juntos grandes momentos de los 2000. Ahora en instantes el primer capítulo de los 2000, un zapping al pasado. Solo por el 13. Así es, el estreno de los 2000 será sin duda una noche impresionante, llena de recuerdos. Se van a sorprender. Nos vemos mañana. Chao. El 13 presenta Los 2000 con el auspicio de... Los Red Days de Claro están de vuelta. Y mi obligación como presidente no es juzgar a Pinochet. Los tribunales juzgan a Pinochet. Mi obligación es garantizar que hagan lo que hagan los tribunales, no pasa nada. No pasa nada. En septiembre los Red Days están de vuelta. Aprovecha increíbles ofertas en equipos, planes y accesorios con hasta un 50% de descuento. Solo desde el 9 hasta el 15 de septiembre. Ingresa ahora a clarochile.cl.reddays y sorpréndete con todas las ofertas que Claro tiene para ti. Seamos claro. Los 2000 es presentado por... Los Red Days de Claro están de vuelta. ¡Eres la pequeñita llave! Con mi smartphone nuevo. ¡Sí! Porque los Red Days están de vuelta. Desde el 9 hasta el 15 de septiembre. Aprovecha equipos, planes y accesorios con hasta un 50% de descuento. Seamos claro. Cine 13 presenta Grandes Eventos Especial. Este viernes, después de Tele 13, exclusivo a 20 años del ataque que impactó al mundo. Un documental que revive minuto a minuto el mayor atentado en suelo estadounidense. ¡Oh, Dios mío! Y a continuación, la película Vuelo 93. Cine 13, Grandes Eventos Especial. Este viernes, las cintas perdidas del 11 de septiembre. A continuación, Vuelo 93. Después de Tele 13, por el 13. Si tu día fue como una película de terror. Sé que nos sacaste la basura pasada. De guerra. Díle a la profe que hice todo lo que pude. ¡No! Épica. Comedia familiar. ¿No fuiste a buscar a tu hermano a la cancha? Mereces hacer nada con una refrescante canadra y limón sodacero. ¡Acho! ¡A cara! ¡Estás contratada! Pocas frases dan tanta felicidad y tranquilidad al mismo tiempo. Son frases como esa las que suman un paso adelante en nuestra recuperación. Por eso estamos trabajando, para que muchos más la escuchen. Hija, ¿cómo te fue? ¿Celebré? Con el IFE Laboral, la alegría es doble. Porque si tienes nuevo empleo formal, también puedes acceder al IFE Laboral que suma hasta 250.000 pesos a tu sueldo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Nos encanta esta época del año porque tienes olor que nos deja locos. Y nos hace ver parrillas en todos lados. Y para la parrilla que te imagines, San Jorge tiene el producto perfecto. Siempre parrilla. Siempre San Jorge. ¡Ahora hay una nueva y deliciosa forma de desayunar! Nuevo Trix con forma de conejos y marshmallows. Falabella e Intel presentan una clase totalmente nueva de laptops. Notebook Acer, Intel Evo Core i5. A 799.990 pesos con todo medio de pago. Encuéntralo en falabella.com Conectadas. Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solita. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto a mi igual que lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos. Ya son más de un millón de conexiones que nos tocan la fibra. Un millón de gracias al millón de hogares que prefieren la mejor fibra de Chile. Ellos y otros expertos nos premian y avalan Movistar. París presenta Saca tu belleza. Perfumes Carolina Herrera, Paco Ravani y Versace a solo 36.990 pesos. Aprovecha despacho gratis en tus marcas favoritas de belleza. La crianza presenta Barrilleros a Fuego. Este 18, una tradición de sabor original. Butifarra, chorizos, longanizas, longanicillas y la nueva chistorra. Con un toque artesanal en sus dos variedades, tradicional y de campo. Síguenos en nuestras redes y descubre la nueva cocina tradicional en a fuego. Diferentes tílenos, diferentes preparaciones. Prendamos la celebración con línea a parrilleros. La crianza. En septiembre, los Genials disfrutamos de todos los beneficios de nuestra CMR. Aprovecha y pide hoy tu superavance con 30.000 CMR puntos para canjearlos por lo que quieras. Girando desde 4 millones de pesos en 48 cuotas o más. Hazlo desde tu app Banco Falabella o en BancoFalabella.cl. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Soy comprobador técnico de una empresa estratégica. Yo llevo 32 años cotizando y mi AFP logró duplicar mis ahorros provisionales. Lo que me descuentan de mi sueldo todos los meses, yo lo veo como una inversión. Yo lo voy viendo en la plataforma virtual que tiene la AFP. Sé que es muy importante estar informado de mis ahorros provisionales. En AFP Capital, cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Conéctate a nuestros streamings y sigamos conversando. Es el programa de cocina más importante del mundo. Master Chef Celebrity. Domingo, después de Tele 13 Central, por el 13. En Totos, todos los días son 18. Y los preciazos apañan a todos los dieciocheros. Como los buenos para el salud. Pax Cerveza Lager Botella, 24 unidades Royal Garden. 12.490 pesos. Pax Cerveza Rústica, 12 unidades Torovallo Kunzman. 11.990 pesos con todo medio de pago. Entre Totos, podemos hacerlo todo. Déjame que se llame. Con mis llegas y minutos libres. Sí, porque los Red Days están de vuelta. Desde el 9 hasta el 15 de septiembre. Aprovecha, llegas y minutos libres para siempre a solo 9.990 pesos. Seamos claros. Estás viendo Los 2000. No voy a decir quién era, porque falleció. Él hablaba pestes de mí. Las cosas más duras que he escuchado que alguien podría decir de mí. Yo me ahogué. Sentí como que me ahogaba. Y siento en mi estómago una cosa así que así. Y siento... Y toco, era sangre. Y dije, Dios mío. Ya volvemos. En un segundo, ese penal nos cambió para siempre. Vibramos como nunca. Algunos en nuestras casas, otros en las calles y muchos donde la suerte quiso. Y todo lo que sentimos ese día histórico es algo que estas clasificatorias queremos volver a repetir. Descarga y sigue estas clasificatorias en vivo por Claro Video. La app oficial de La Roja. Estés donde estés. Para todos y sin costo. Claro, auspiciador oficial de La Roja. Este domingo, los participantes para salvarse tendrán que poner ojo, corazón y huevos. Que no me hagan probar esa hueva, porque me muero. No puedo. Y creer en su fuerza interior. Así como alrededor, como un torbellino de energías positivas. Es como mágica. Como que te habla muy del corazón. Pero la alegría de subir al balcón cambia rápidamente ante una nueva eliminación. Sentir que hay unos ojos que te miran mientras cocinas. No me rompas las bolas. Master Chef Celebrity. Día de eliminación. Este domingo. Después de Tele 13 Central. Ahorra para disfrutar. Ahorra para tu pensión. Ahorra para descubrir. Ahorra para tus sueños. Ahorra para crecer. Ahorra para tu futuro. Ahorra para ti. Porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB. Y cumplir tus sueños con Cuenta 2 de AFP Habitat. Elige la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Sabemos que eres dueño de hacer lo que quieras en tu parrilla. Por eso tenemos de todo para que este 18 te deje llevar y disfrutes de una parrilla estilo libre. La preferida. 100 años de pasión con la calidad y el sabor. ¿Qué es un preciazo? Son precios bajos. Preciazos. Precios bajos. Todos los días. Todo el año. Pax Cerveza Lager Botella 24 unidades Corona. 15,790 pesos. Queso mantecoso laminado totus. 3,690 pesos. Porque entre totus podemos hacerlo todo. Se nos vienen las fiestas. Patrias Coco. Dulce Patria. Y cómo no honrar nuestra Dulce Patria con Gato Selección Dulce. Perfecto. Pero como en gusto no hay nada escrito. Hay un guino gato para cada buen chileno. Y un botellón diciochero para celebrar con todo. ¡Fuerda bien! Gato. Típico chileno. Directivite da los partidos de las mejores ligas del mundo. Para. No será demasiado. No. ¿En serio? ¿Todas las ligas y además partidos en exclusiva de la liga española? No es mucho eso. No. ¿Y la Comedón Libertadores? ¿La Sudamericana? ¿El fútbol local? Es demasiado. ¿Y verlo en la tele, la tablet o el celu? Eso sí es demasiado. No, 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 no. Nunca es demasiado fútbol. Por eso, Directivite da los partidos de las ligas más importantes. Hay un Directivit para ti. Contrata tu plan hoy o consulta por las ofertas de prepago y Directivit Go. París presenta, saca tu belleza. Perfumes Carolina Herrera, Paco Rabanne y Versace a solo 36.990 pesos. Aprovecha despacho gratis en tus marcas favoritas de belleza. Sabemos que eres dueño de hacer lo que quieras en tu parrilla. Por eso tenemos de todo para que este 18 te deje llevar y disfrutes de una parrilla estilo libre. La preferida, 100 años de pasión por la calidad y el sabor. En Totus todos los días son 18. Y en el barrio todos somos dieciocheros. Dieciocheros, están los expertos en carne. Los buenazos para las verduras. Por eso este 18 entre Totus apañamos a todos los dieciocheros. Entre Totus podemos hacerlo todo. Voy camino a venderme joyita. ¿Y me lo pagarán durante el día? Acepté la oferta y me pagaron en una hora. Taza en línea. Agenda una cita. Acepta la oferta y listo. Ya lo vendiste. Simple, rápido, seguro. Clicar. Lo pensaste, lo vendiste. Esto está muy bon. Y ahora tu chocolate favorito presenta Nuevo Muy Bon Crunch. Delicioso chocolate de leche con maní y arroz crocante. Muy Bon Crunch. El más crocante de todos. Para esos momentos muy bon, hay muy bon chocolates. Nueva temporada 2021. Lugares que hablan. Lugares que hablan. Nueva temporada. Este sábado. Después de Tele 13 Central. Por el 13. Nos encanta esta época del año porque tiene su olor que nos deja locos. Y nos hace ver parrillas en todos lados. Y para la parrilla que te imagines, San Jorge tiene el producto perfecto. Siempre parrilla. Siempre San Jorge. Solo en Tricot y Tricot.cl Déjame que se llame. Con mis llegas y minutos libres. Sí, porque los Red Days están de vuelta. Desde el 9 hasta el 15 de septiembre. Aprovecha. Llegas y minutos libres para siempre a solo 9.990 pesos. Seamos claro. Estás viendo Los 2000. La primera reacción policial había sido como la de las niñitas se deben haber ido a prostituirse, se deben haber ido buscando un mejor destino. Pero catalogarlas a ellas como busca vida en ese sentido es una liviandad que uno no la puede admitir. Ya volvemos. Ya volvemos. Equipos, planes y accesorios con hasta un 50% de descuento. Seamos claro. Cine 13 presenta Grandes Eventos Especial. Este viernes, después de Tele 13, exclusivo a 20 años del ataque que impactó al mundo. Un documental que revive minuto a minuto el mayor atentado en suelo estadounidense. Y a continuación, la película Huelo 93. Cine 13, Grandes Eventos Especial. Este viernes, las cintas perdidas del 11 de septiembre. A continuación, Huelo 93. Después de Tele 13, por el 13. ¿Qué es un preciazo? Son precios bajos. Preciazos, precios bajos, todos los días, todo el año. Pax Cerveza Lager Botella, 24 unidades y corona, 15,790 pesos. Queso mantecoso laminado totus, 3,690 pesos. Porque entre totus, podemos hacerlo todo. Si sueñas con más, necesitas una bolsa ilimitada. Nueva bolsa ilimitada de video y redes sociales, desde 500 pesos. Cómprala en tu Aventel o en Mientel. Contigo en todas. En septiembre, los Genials disfrutamos de todos los beneficios de nuestra CMR. Aprovecha y pide hoy tu superavance con 30,000 CMR puntos para canjearlos por lo que quieras. Girando desde 4 millones de pesos en 48 cuotas o más. Hazlo desde tu app Banco Falabella o en BancoFalabella.cl. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Nos encanta esta época del año porque tiene su olor que nos deja locos. Y nos hace ver parrillas en todos lados. Y para la parrilla que te imagines, San Jorge tiene el producto perfecto. Siempre parrilla. Siempre San Jorge. Los Genials tenemos una cuenta corriente con una débito perfecta. Porque tenemos costo cero en mantención, pero lo mejor son los beneficios. Todas las compras acumulan CMR puntos. Oportunidades únicas en Falabella, Sodimac y Totus. Y descuentos todos los días con un 40% sin tope en restaurantes y comercios. Descarga la app, hazte cliente y únete al Banco de los Genials. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Arranca un nuevo 18 y nos llenamos de fonda. Oportunidad única. Parrilla a gas, 4 quemadores, más quemador lateral, 279,990 pesos con tu CMR. Parrilla a gas, 2 quemadores, 129,990. La Crianza presenta Parrilleros a Fuego. Este 18, una tradición de sabor original. Butifarra, chorizos, longanizas, longanicillas y la nueva chistorra. Con un toque artesanal en sus dos variedades, tradicional y de campo. Síguenos en nuestras redes y descubre la nueva cocina tradicional en a fuego. Diferentes tílenos, diferentes preparaciones. Prendamos la celebración con línea parrilleros. La Crianza. Desde acá puedes ver películas, chatear o comprar. En falabella y falabella.com puedes contratar un plan así de fácil. Encuentra todos los equipos de todas las compañías. Xiaomi, Redmi Note 10S a cero peso. Contratando un plan ente de 15,990 pesos con tu CMR. Encuéntralo en Falabella. Durante tu viaje con Beat es posible que muchas cosas cambien. Podrías descubrir que un árbol de paltas creció en tu patio trasero. O que un rey se mudó a la casa de al lado. O que se aprobó el onceavo retiro. Pero hay una cosa que nunca cambia mientras viajas con Beat. Tu tarifa, Coco Beat, es siempre la misma durante todo el viaje. Descarga la aplicación Beat y muévete por la ciudad con precios justos que no cambian. Beat, la forma favorita de Chile de moverse sin pagar de más. En septiembre, los Genials disfrutamos de todos los beneficios de nuestra CMR. Aprovecha y pide hoy tu superavance con 30,000 CMR puntos para canjearlos por lo que quieras. Girando desde 4 millones de pesos en 48 cuotas o más. Hazlo desde tu app Banco Falabella o en BancoFalabella.cl. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Los cinco mandamientos con Martín Cárcamo. De lunes a miércoles a las 22.30 horas por el 13. Nos encanta esta época del año porque tiene su olor que nos deja locos. Y nos hace ver parrillas en todos lados. Y para la parrilla que te imagines, San Jorge tiene el producto perfecto. Siempre parrilla, siempre San Jorge. Desde acá puedes ver películas, chatear o comprar. En Falabella y en falabella.com puedes contratar un plan así de fácil. Encuentra todos los equipos de todas las compañías. Samsung S20 FE a 79,990 pesos. Contratando un plan claro de 19,990 pesos con tu CMR. Encuéntralo en Falabella. Estás viendo Los 2000. ¿Qué pasaba en comerciales? ¿Qué es lo que pasaba dentro del set? Cecilia y Jique salían atrás a fumar su cigarro. No, fumarse un cigarro no va a ser, había más gente, no. Ya que tú me diste el pie, Álvaro, ¿tú cuándo te diste cuenta que pasaba ahí, había onda entre esa pareja? ¿Y que ellos fumaban? Y más. Ya volvemos. De todas partes del mundo. ¿De qué parte de Venezuela? Valencia. Aragua. Caracas. ¿De qué común es Chile? La Pintana. San Ramón. En todos los idiomas. Yo falo portugués, no sé si usted fala. Dispuestos a pasarlo bien. Y el yerno también, un letro. Y con un tremendo animador. Rubio, pero no Gil. O sea, el mejor concurso para disfrutar septiembre. ¿Qué dice Chile? Familias en juego. De lunes a viernes. A las 19.35 horas por el 13. París presenta, saca tu belleza. Perfumes Carolina Herrera, Paco Rabanne y Versace a solo 36.990 pesos. Aprovecha despacho gratis en tus marcas favoritas de belleza. Mira de nuevo. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Ves la libertad de mi belleza? Esa que nadie vio venir y ahora no pueden dejar de mirar. Mira de nuevo. Te diré lo que pienso. Mi estilo es mi expresión. Mira las veces que sean necesarias. Porque esta historia es más grande de lo que ves. Avon, mira de nuevo. Falabella e Intel presentan una clase totalmente nueva de laptops. Notebook Acer, Intel Evo Core i5. A 799.990 pesos con todo medio de pago. Encuéntralo en falabella.com. La Crianza presenta, barrilleros a fuego. Este 18, una tradición de sabor original. Botifarra, chorizos, longanizas, longanizillas y la nueva chistorra. Con un toque artesanal en sus dos variedades, tradicional y de campo. Síguenos en nuestras redes y descubre la nueva cocina tradicional en a fuego. Diferentes tílenos, diferentes preparaciones. Prendamos la aceleración con Línea Padrilleros. La Crianza. FANTOM The new fragrance for men by Paco Rabanne Con Simple Móviles, pásanos la raja. Pegado a tu videojuego, soñando con la fama, descargando todas tus series, hablando hasta por los codos. Aprovechando las ventajas de Simple, como nuestros planes desde 4.990 pesos. Compre tu chip ingresando a hacersimple.com, donde te hacemos la telefonía resimple. Falabella e Intel presentan una clase totalmente nueva de laptops. Notebook Acer, Intel Evo Core i5, a 799.990 pesos con todo medio de pago. Encuéntralo en falabella.com Durante tu viaje con Beat, es posible que muchas cosas cambien. Podrías descubrir que un árbol de paltas creció en tu patio trasero. O que un rey se mudó a la casa de al lado. O que se aprobó el onceavo retiro. Pero hay una cosa que nunca cambia mientras viajas con Beat. Tu tarifa, Coco Beat, es siempre la misma durante todo el viaje. Descarga la aplicación Beat y muévete por la ciudad con precios justos que no cambian. Beat, la forma favorita de Chile de moverse sin pagar de más. Empezamos el día con Trix de Nestlé. Juntos en familia la pasamos bien. En casa nos fascina Trix de Nestlé. Trix de Nestlé. Y tiene forma de frutas. Ahora hay una nueva y deliciosa forma de desayunar. Nuevo Trix con forma de conejos y marshmallows. De Nestlé. Solo hasta este domingo 12. Descuentos ultra rebajados desde 2.000 CMR puntos. Cajea descuentos en cerveza, vinos y además muchos productos con despacho gratis. Ingresa a cmr.cl y descubre lo que necesitas para celebrar este 18. CMR puntos. Es el programa de cocina más importante del mundo. Master Chef Celebrity. Domingo, después de Tele 13 Central, por el 13. Este lunes, 13 de septiembre a las 21.30 horas, comienza Z-Week. Prepárate para el lanzamiento de la nueva serie plegable Galaxy Z. Con ofertas imperdibles en tiempo real. Conéstate en Samsung LiveShop.cl. Si pensabas que tu teléfono era bueno, prepárate. Desde que Samantha compró en KFC, se convirtió en la hacker del ahorro. Ven por tu Go Box. Tres strips, tres empanadas, papa y bebida regular por 2.990 pesos. Y ahorra como un experto en KFC. Cenicienta. ¿Quieres ir al baile? Sí. Y conocer gente muy rica que cambiara tu vida. Estaba cantando llorando por eso hace dos minutos. Cuando llegue la medianoche. Corre. Me habría casado con el príncipe. ¿Crees que el príncipe te habría elegido? Cenicienta. Ve la hora en Amazon Prime Video. Estás viendo Los 2000. La invitada más bonita e importante del programa fue el primer capítulo. Y fue la tan linda que fue vestida reina. Nuestra nueva reina de belleza, Tonka Tomisich. Me está molestando a mí. Estoy bien contenta. Sí. Al principio, un poco extraño lo de los periodistas. Me costó acostumbrarme. Recién elegí a mis chiles. Ya volvemos. Este domingo, los participantes para salvarse tendrán que poner ojo, corazón y huevos. Que no me hagan probar esa huevo, porque me muero. No puedo. Y creer en su fuerza interior. Así como alrededor, como un torbellino de energías positivas. Es como mágica. Como que te habla muy del corazón. Pero la alegría de subir al balcón cambia rápidamente ante una nueva eliminación. Sentir que hay unos ojos que te miran mientras cocinas. No me rompas las bolas. Master Chef Celebrity. Día de eliminación. Este domingo. Después de Tele 13 Central. Por el 13. Este 18. Celebrémonos. Porque hemos pasado por muchas cosas. Y vamos a pasar por muchas más. Pero seguiremos poniéndole el hombro. Como siempre lo hemos hecho. Juntos. La vida no es como la pinta. Es como la vives. Viva la vida como tú quieras. Pero vívela. Ven a conocer la nueva temporada en Falabella y falabella.com. Hoy indiferente quiere más. Por eso invierte diferente. Como él. Que quiere más acceso a contenido exclusivo de especialistas. Para tomar las mejores decisiones de inversión. Como ella. Que quiere más inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. O como él. Que quiere más asesoría integral y global. ¿Qué tal? O ella. Que quiere funcionalidades que le simplifican todo a la hora de invertir. Hoy invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Para preparar este 18. Pide en el Superdigital de Pedidos Ya. Desde el 9 al 15 de septiembre. Aprovecha la Super Week con productos hasta 50% de descuentos sin moverte de casa. Pedidos Ya Market. Más que rápido. Es ya. Este lunes 13 de septiembre a las 21 a 30 horas. Comienza Z Week. Prepárate para el lanzamiento de la nueva serie plegable Galaxy Z. Con ofertas imperdibles en tiempo real. Conéstate en Samsung LiveShop.cl. Si pensabas que tu teléfono era bueno, prepárate. Te tomas un merecido relajo. Te tomas tu Royal favorita. Amber Ale. Smooth Lager. Iva. Y la Lager de siempre. Royal God. En todas sus variedades. Merecido relajo. Para preparar este 18. Pide en el Superdigital de Pedidos Ya. Desde el 9 al 15 de septiembre. Aprovecha la Super Week con productos hasta 50% de descuentos sin moverte de casa. Pedidos Ya Market. Más que rápido. Es ya. Solo hasta este domingo 12. Descuentos ultra rebajados desde 2.000 CMR puntos. Cajea descuentos en cerveza, vinos y además muchos productos con despacho gratis. Ingresa a cmr puntos.cl y descubre lo que necesitas para celebrar este 18. CMR puntos. Porque entendemos lo que necesitas en Familia Ahumada. Todos los días tienes beneficios en anticonceptivos y salud mental. Primera y segunda unidad con 12% de descuento. Y tercera unidad a solo un peso. Inscríbete y utiliza tus beneficios online y en farmacias. Farmacias Ahumada. Más que una farmacia. Algunos dicen que soy el ladrón más famoso del mundo. Y quizás lo soy. Porque todo lo que tengo, lo he robado. Todo. Menos mi vino favorito. Créeme. No le robarías al diablo. Llegó la hora. Todos sabrán mi nombre. Hechos por Ella. Vas a ser mi princesa. ¿Y mi trabajo? Tengo sueños. Tengo que seguir. Cenicienta. Ve la hora en Amazon Prime Video. Nueva temporada 2021. Lugares que hablan. Lugares que hablan. Nueva temporada. Este sábado. Después de Tele 13 Central. Por el 13. FANTOM The new fragrance for men by Paco Rabanne La vida no es como la pintan, es como la vives. Vive la vida como tú quieras, pero vívela. Ven a conocer la nueva temporada en Falabella y falabella.com. El sabor de una Coors tiene algo especial. Eso que no puedes describir es el coraje de Adolf Coors, que logró que su cerveza sobreviviera a todo. Coors Original. Prueba algo nuevo de hace 148 años. Estás viendo Los 2000. Presentamos Tele 13 Noche. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias. Bienvenidos a Tele 13 Noche. Comenzamos con información policial y un incendio que afectó a varios locales comerciales ubicados en la comuna de Recoleta. Jorge Iturrieta tiene todos los detalles. Jorge, muy buenas noches. Te lo espero. Muy buenas noches.